Gracias por continuar con nosotros, seguimos informándole de lo que acontece directamente en Guatemala, sobre todo las actividades en las cuales participa el presidente de la República, Alejandro Yamatey, porque está participando en la Asamblea Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Aquí tenemos ya algunas imágenes, él está dando su discurso, escuchen. Nosotros, los miembros de la sociedad, no solo es exigirle al gobierno la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos del Estado, sino también es la sociedad en medio de sus asociaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, quienes tienen que también actuar con honestidad, con transparencia. Se trata de generar una cultura de transparencia en nuestros países. Se trata de tener de esa forma, como lo decía mi amiga la señora fiscal, una buena gobernanza. Y para que esa buena gobernanza exista, tiene que radicarse en esa confianza y credibilidad que tiene que existir entre gobernantes y gobernadores. Y esa confianza se da como resultado de no solo decir que se es honrado, sino de mostrarlo, de generar cambios para que podamos todos sentirnos cómodos con los gobiernos que tenemos, con la forma en la que actúo, pero sobre todo como nosotros, ciudadanos, actuamos también de cara a generar una cultura de transparencia en nuestros países. Latinoamérica tiene un gran potencial. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Nosotros estamos tratando de borrar fronteras en Centroamérica a pesar del coronavirus. vivimos en la lucha por borrar fronteras, vivimos en la lucha por integrarnos, vivimos en la lucha por que podamos ser el SICA, siete países, actuando como uno solo, actuando como uno solo. Y aquí es en donde esos siete organismos controladores y fiscalizadores del SICA, estos, nosotros siete países, actuando como uno solo, nos van a ayudar y van a hacer posible que esa integración sea muchísimo más fácil. Quiero agradecer profundamente al doctor Salazar su invitación. Hace tres meses que me la hizo. Corrí el mes de diciembre del año pasado, cuando visité, antes de la toma de posesión, un despacho para que pudiéramos principiar a hablar sobre los planes que teníamos que realizar en conjunto para corregir la corrupción en el país. Me recuerdo que esa vez hablamos sobre tres temas. La primera era generar esa política anticorrupción por medio de ese acuerdo que firmamos el 14 de enero. La segunda era la instalación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no venía a competir con las labores de usted como fiscal, como contralor o como la señora fiscal, sino que venía a convertirse en el ente que haga que en el Ejecutivo los actos de corrupción queden proscritos y faciliten el trabajo de ustedes dos. Pero también hablamos de esta reunión. Usted me dijo apúntenle en su agenda. Que antes de Navidad está apuntada en la agenda. Yo le dije que iba a estar. Vine a tiempo. Vine a tiempo porque esta para mí representa, señor contralor, venirle a reiterar el compromiso del presidente de la República para con la contraloría, a quien vemos como un aliado en la lucha contra la corrupción y sobre todo en la generación de la confianza y la credibilidad para con los guatemaltecos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga a Guatemala. Bueno, esto es lo que se sabe hasta el momento. Este ha sido el discurso del presidente. Nuestro equipo continúa en ese lugar para más adelante darnos a conocer las conclusiones de este Congreso, en donde específicamente se estaría desarrollando por parte de las autoridades en pro del desarrollo de Guatemala.